Mucha gente nos rechaza o rechaza la imagen de una mujer con músculos o rechazan también a hombres con muchos músculos. Como que lo ven como muy estético, ay, esto porque se quiere hacer ver o porque... Y en realidad no es así. Es como una terapia para nosotros. Ver hasta dónde yo llego. Es una competencia constante pero conmigo misma. Me he encontrado con muchos prejuicios, la verdad que sí. Mismo cuando entrenaba en otro gimnasio me decían ¿Con cuánto te drogabas? ¿O qué te mandabas? ¿O te pinchabas? O un montón de cosas que nada que ver. Uno puede tener este cuerpo tranquilamente sin tener que llegar a consumir químicos pero no lo entiende porque la gente, la sociedad, tiene la cabeza de que si no te pinchabas o no te drogas no vas a llegar. Y no es así. Sí cuesta. Obvio que cuesta porque para la mujer la musculatura cuesta. Pero eso lleva años. Hay que tener paciencia. Para mí qué implica ser una mujer fisiculturista lo veo como una guerrera.